La inclusión laboral en minería se sienta principalmente en el aumento de la participación femenina. Pese a los esfuerzos de la industria, los incentivos de las compañías no registran cambios culturales significativos en los últimos años. La incorporación de la mujer a la industria minera sigue siendo una deuda histórica. Hace 22 años se abolió la ley que impedía que las mujeres se acercaran a los yacimientos. Hoy podemos notar su paulatina inserción laboral en el sector. Esto está avanzando de manera muy lenta. 7,1% de incorporación femenina que teníamos el año 2012. El 2017 conseguimos 7,9%. O sea, menos de 1% de avance en 5 años. Un número de mujeres en minería no ha aumentado. Siguen siendo el mismo número de mujeres. Son las mismas mujeres que se están rotando de una compañía a la otra. Si comparamos la cifra con países referentes en el sector, Canadá registra un 19,6% y Australia un 13,2% de participación femenina en minería. Respecto a su incorporación en la toma de decisiones, según datos del Consejo de Competencias Mineras a nivel directivo y gerencial, alcanza el 9,4%. Hay que poner este punto como central, como parte de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, para imprimir el tema de equidad de género es parte del tema de sustentabilidad. O sea, las empresas no son sustentables si no consideran el tema de equidad de género. Esto permite, cierto, mejor comunicación, mejor trabajo en equipo, una orientación clara en los resultados, pero también preocupándonos del cómo llegamos a esos resultados. En 2017, el gobierno implementó un decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres. Este incluye la norma 3262 para incorporar acciones en materia de igualdad de género y conciliación de vida laboral, familiar y personal. Me parece buena idea ir guiando, servir de guía de las políticas que puedan tener las empresas. Como buena norma debiera tener un proceso, cierto, de revaluación y reestructuración que nos vaya llevando porque nosotros lo que queremos es generar un cambio. Gracias.